¿Qué es pensar en turismos sustentables? Pensar en turismos sustentables, pensar en la economía social y solidaria, en la conservación del medio ambiente, representando o respetando las identidades culturales y generar un espacio de reflexión y construcción, de trabajo en conjunto con los actores de los lugares. Pensar en un turismo inclusivo, con todos y todas, un desarrollo de un producto y poner en valor la cultura local es importante. Todo esto trabajando con las comunidades, con los vecinos y vecinas, empoderar a la comunidad, conocer el territorio y reconocerlo, trabajar en un chede. Dentro de esto también está la pata de la comercialización, todo esto con una articulación con todos, con el gobierno provincial, local, nacional, integrando las organizaciones y asociaciones y cooperativas de los lugares, siempre pensando en los actores que tenemos en nuestras comunidades. Nosotros, pensando en todo esto, que sabemos que tenemos para trabajarlo, empezamos a trabajar lo que es el sendero del norte y sendero del sur. El sendero del norte trabajamos la articulación con el gobierno municipal, trabajando y poniendo en valor el museo de los caudillos, con muestras museográficas y que dio un resultado muy favorable con los vecinos y vecinas del lugar. Se trabajó todo un equipo y con equipos de arqueólogos para lograr este trabajo. Con el sendero del sur, trabajamos en puesta en valor del camino del callero y la productividad. Se trabajó en el sendero, este trabajo en el sendero nos permitió poder construir junto a la comunidad rural un producto, un producto que elaboran su gastronomía, que da valor, digamos, a ellos, en el cual se pudo realizar la receta identificando cómo es el estofado callero. Entonces, esto identifica a esas comunidades. Otro servicio que estamos trabajando también es el astroturismo. Este otro segmento que estamos trabajando es sobre las actividades nocturnas, como campamentos, cabalgatas, cicloturismo, observaciones de los cielos y fotografías nocturnas. Todo esto se desarrolla en una extensión del salario, denominado Pampa de la Salina. Bueno, para lograr un turismo sustentable, tenemos que tener en cuenta todo esto y ponerlo en valor.